Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series Pues el día 19 de noviembre ha llegado a Netflix el K-Drama, el Dorama, la serie coreana Rumbo al Infierno Una suerte de thriller sobrenatural que la verdad me está gustando mucho, me está gustando mucho lo que me estoy encontrando Vamos a hacer como siempre una primera impresión y vamos a hablar de la serie sin muchos spoilers Vamos a hacer una reseña, una opinión y si os gusta el vídeo, mañana tendremos un segundo vídeo Ya hablando de todo lo ocurrido de la serie, del final y demás, ya con todo tipo de spoilers Así que si os gusta el vídeo, dadle apoyo para que mañana hagamos un segundo vídeo de la serie Y nada más gente, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribir, darle like, activar la campanita Para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y comentad, comentadme abajo todo lo que queráis Vamos al lío, pasamos a la review Café con Series en vuestro canal mientras vosotros queráis Bueno pues lo dicho, Rumbo al Infierno es un nuevo thriller sobrenatural que ha llegado a Netflix el día 19 de noviembre Y que está compuesto por 6 capítulos entre 40 y 50 minutos cada uno de los episodios Y la verdad, es totalmente intenso, es lo que esperábamos, lo que esperábamos tras ver el tráiler Es lo que te vas a encontrar cuando veas la serie El K-Drama está escrito y dirigido por John San-Ho, que también fue el responsable de la fantástica Tentu-san Y está adaptando un webtoon, el Bond, que también está creado por el mismo John San-Ho Así que la verdad, que el mismo creador del webtoon, sea el director y guionista de la serie Hace que se vaya a tomar con más fidelidad lo que nos encontramos en el webtoon Que yo personalmente no he leído el webtoon, pero que sea el mismo creador del webtoon El director y guionista de la serie, que la adaptación va a ser lo más fiel posible Nos encontramos en un mundo donde unas criaturas sobrenaturales, unas suertes de demonios Aparecen para llevarse a supuestamente los pecadores al infierno Aparecen y arrastran con todo lo que sea y todo lo que haya para conseguir su objetivo Y le dan una brutal paliza al que sea hasta que lo matan y después lo llevan supuestamente al infierno Unas acciones bastante brutales, vemos como en la primera escena de la serie Están en una cafetería un grupo de amigos y hay una persona sola en una mesa Que es el que es llevado al infierno y se lleva a cabo de una manera bastante brutal De hecho, los demonios o estas criaturas sobrenaturales me recordaron un poco al chetado de Sweet Home Aquel que era un adicto al ejercicio y se convirtió en un monstruo gigantesco, grotesco, muy cuadrado Y en este caso son parecidos, así, los demonios o los dos seres sobrenaturales que nos presentan rumbo al infierno Son bastante parecidos, aunque sí que la cara difiere un poco y que echan una suerte de humillo Por lo demás se parecen bastante Está protagonizada por Joe Ain, también aparece Mark Yeung-mi, Kim Hyun-jo, Won Ji-ha o Jang Ik-jung Y la verdad, en estos primeros capítulos no ha parado el ritmo, los giros, cada capítulo va más allá De una manera más intensa, perturbadora, inquietante Vemos un muy buen guión, vemos unas muy buenas actuaciones Vemos una dirección que sabe lo que quiere Y la verdad, los capítulos se hacen rapidísimos, pasan rápido porque tiene muy buen ritmo la serie Vamos a ver diferentes puntos, diferentes cosas Vamos a ver una suerte de sociedad religiosa que se ha creado, la nueva verdad De hecho, a través de la nueva verdad conocemos lo que está ocurriendo Ya que vemos un vídeo suyo de Youtube Donde su líder, el presidente Tong, cuenta que un ángel se presenta ante los pecadores Ante los grandes pecadores Y les informa de cuándo van a morir En la fecha y hora señalada aparecen esta suerte de demonios Que vienen a por él y lo llevan brutalmente al infierno Este presidente Tong es investigado por la policía Vemos que hay una facción radical también Que son las puntas de flecha Que tienen un canal de Youtube, La Mar de Loco Que también parece que están tomándose la justicia por su mano Atacando a todos los que no son de su cuerda Vemos como atacan a un escritor por hablar de los sucesos de manera incrédula Y vamos viendo muchas cosas, muchos puntos de vista diferentes Vemos los policías que están llevando a cabo la investigación Uno de ellos que perdió su esposa tiempo atrás Debido a un drogadicto que ajaltó su casa Y este hombre al ser drogadicto había estado muy poco tiempo en la cárcel Vamos a ver, confrontar ideas de si la justicia humana es suficiente para ciertos crímenes O no actúa de manera contundente En el trasfondo que hay en la serie Uno de los trasfondos Después vemos la radicalidad de un grupo, de un sector conforme a lo que está ocurriendo ¿Es Dios quien manda a estos seres a cumplir su palabra? ¿O hay alguien detrás de ellos que está manejando los hilos? Y realmente no son los mayores pecadores los que están sufriendo su ira Sino que son los que conoce o los que él cree que merecen esta justicia divina La serie se está desarrollando muy bien Y esta primera temporada que consta de seis episodios Se os va a pasar volando porque está genial Un CGI la marca aceptable No es perfecto Es verdad que algunas veces, sobre todo en la primera escena Me pareció que se notaba bastante que había alguna cosa rara Una historia que engancha Y si os gustan los cilindros son naturales Esta serie no la podéis dejar escapar Porque es que mola mucho Mola mucho A mí me ha parecido muy guapo todo lo que he visto Y nada, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo Y queréis que mañana mismo hagamos un segundo vídeo Hablando de todo lo que ha pasado con el final y demás De lo que se ha quedado menos cerrado Lo que ha quedado más o menos abierto Que el vídeo tenga bastante visibilidad Y lo haremos mañana Si no pasa eso pues lo dejamos para el domingo Que tampoco lo vamos a hacer Pero lo único que diferencia es la velocidad con lo que se hace Y nada, gente, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos Podéis suscribir, dar a like Activar la campanita para que siempre lo avise Cuando haya un vídeo nuevo Y comentad, comentadme abajo todo lo que queréis ¿Qué os ha parecido el rumbo al infierno? ¿Os ha gustado tanto como a mí? Me parece que está muy bien hecha Que intriga, que es tensión Que es oscura Y la verdad, mola, mola Nada, que nos seguimos viendo en vuestro canal Mientras vosotros queráis Café con Ceres Hasta pronto Este va a ser el primer vídeo de hoy Que hoy se promete un día intenso Se promete ser un día intenso Así que ya sabéis Estad atentos que no va a ser el último Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!